Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La próxima guerra de fichajes Barça-Madrid ya tiene un nombre. Es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Hace poco salió una noticia que el Barcelona está preparando una mega oferta por el astro galo de 120 millones de euros más Griezmann y Dembélé. Y fuentes francesas aseguran que Kylian Mbappé ya tiene firmado un acuerdo con el club catalán a cambio de Dembélé más 150 millones de euros. Pero ahora atención a esta noticia. Una fuente parisina muy importante asegura que Kylian Mbappé ya tiene decidido jugar en el Barcelona junto con Leo Messi y ser su sucesor cuando se retire. Y no solamente eso, sino la misma fuente va a más. Afirma que el padre de Kylian ya encontró una mansión en la ciudad Condal. Una ciudad que siempre ha encantado al crack francés y en la que ha veraneado en más de una ocasión. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.